Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo del Libra, Sol, Luna y Ascendente, desde el periodo del 15 al 22 de marzo del 2020. A las personas que siempre están pendientes a los videos, a las lecturas, gracias por tanto cariño, por tanto amor y gracias por estar ahí pendiente siempre de todo lo que subo al canal. Para las personas que me ven por primera vez, bienvenidos o bienvenidas al canal. Yo espero que todo lo que usted va a oír le guste, le resuene y si es así, por favor, suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se beneficien. Otra cosa que les quería decir es que recuérdense que yo siempre cada cierto tiempo regalo algunos rituales para ayudarlos a ustedes y solamente esa energía va dirigida a mis suscriptores. Para las personas que no están suscritas a mi canal, si a ustedes les interesa este tipo de regalos que yo regalo cada cierto tiempo, suscríbase para que no se pierda esa energía. Otra cosita que les quería decir es que recuérdense que estas lecturas son generales y no personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Recuérdense que los números que mis espíritus dan en las lecturas salen en todas partes del mundo y así ustedes me lo han hecho saber. Otra cosita que les quería decir es que me pueden seguir en mi otro canal rituales infinitamente poderosos. Y a las personas que siempre me preguntan cómo se te puede contactar, mi teléfono está en el primer comentario de cada video, mi teléfono está en el intro de cada video donde sale la brujita volando y en el detalle del canal. Así que la mejor manera de comunicarse conmigo es a través de un WhatsApp escrito. No contesto llamadas bajo ninguna circunstancia, solamente de personas que estén agendadas y bueno, realmente ni tampoco porque yo realmente llamo a las personas a través de WhatsApp siempre que tienen una cita de manera telefónica. Otra cosita que les quería decir era que ustedes van a estar pudiéndose usar comunicar conmigo también por correo electrónico y para las personas que viven en Estados Unidos me pueden contactar por mensaje de texto. Si usted vive fuera, contáctame por WhatsApp o por correo electrónico. La manera más fácil de saber que yo soy la original de que no hay ningún tipo de fraude es encontrando el teléfono aquí en el canal. Esa es la mejor prueba de que usted va a tener que se está comunicando con la persona que está haciendo los videos porque lamentablemente han habido algunas personas que han querido estar sacando provecho del trabajo de las otras personas y se están haciendo pasar por mí. Así que la mejor manera de usted comprobar que sea la original es encontrando el teléfono en este canal. Yo tengo página de Facebook, de Instagram pero todas tienen mis datos pero por si acaso usted se confunde porque han habido algunas cositas por ahí que han salido y no tienen que ver nada conmigo. Así que bueno vamos a empezar. Mis espíritus que no sean yo sin ustedes por favor debélenme el futuro para libras, sol, luna y ascendente. Lo primerito que yo estoy viendo es el número dos. Veo que en un periodo de dos, a partir de este periodo que usted está lleno de esta lectura le puede estar llegando un nuevo amor. Pero el día 22 también esto puede ser. La hora más dichosa para usted va a ser dos de la tarde o dos de la mañana. Está saliendo aquí que Libra está luchando por levantarse y luchando por levantarse de una situación para muchos de salud y para otro de algo bastante triste que tuvo que ver con la pérdida o el fallecimiento de una persona. Aquí está saliendo que usted todavía está bastante acongojada o acongojado con todo lo que tiene que ver la muerte y el fallecimiento de una persona. Muchos van a estar llevando flores a un muerto, a un difunto o van a estar viendo a visitar a una persona que está bastante malito o delicado en el hospital. Aquí yo estoy viendo como si ustedes tienen una interrogante de qué hacer, de qué paso seguir, todo relacionado con su vida. Muchos pueden tener una pareja pero quizás no se pueden estar sintiendo muy contentas o muy contentos. Muchos pueden estar pensando en hacer algún tipo de negocio porque quizás no han conseguido un trabajo que les dé a ustedes los suficientes beneficios. Yo estoy viendo también que existe la posibilidad de que alguien les regale flores. Veo también que un hijo le puede estar dando la satisfacción de todo lo que tiene que ver con un trofeo o quizás una medalla. Aquí está saliendo que usted puede estar haciendo algún tipo de tratamiento médico o algún tipo de tratamiento no tradicional para todo lo que tiene que ver con su salud. Veo que las mujeres se pueden estar depilando las cejas, se pueden estar poniendo maquillaje permanente algunos y algunas. Veo que una persona del signo Leo le va a estar llegando a su vida. Veo que esa persona le va a estar trayendo como muchas satisfacciones y un nuevo romanticismo que usted pensó que quizás no iba a tener. Aquí estoy viendo el número 23. Aquí estoy viendo nostalgia por un ser querido que ya falleció. Aquí estoy viendo que usted puede estar entrando un nuevo trabajo. Una persona del signo sanitario viene a su vida. Usted va a descubrir una mentira. Perdón. Aquí está saliendo que tienen que tener bastante cuidado con humillaciones y se tiene que tener bastante cuidado con peso en su espalda. Aquí está saliendo que puede estar usted cargando demasiado peso y eso le va a hacer como daño. Tiene que tener bastante cuidado con quien usted anda porque aquí está saliendo que alguien le puede estar como hablando mentiras. Tienen que tener mucho cuidado. De nuevo sale lo mismo. Yo veo como que Libra va a ser demasiada fuerza en todo lo que tiene que ver este periodo y eso no está como muy bien. Yo veo aquí que está saliendo el número 20, el número 2. Veo también que bueno, está como al derecho y al revés. Veo que vas a tener como un hecho curioso con una paloma o con un ave de plumaje claro y va a ser esto como algo relacionado con un espíritu que te va a venir a visitar. Veo que vas a tener también un hecho curioso con un niño dándole una medicina que puede ser un jarabe o una pastilla. Como más lo veo es un jarabe. Veo que vienen personas del elemento, bueno, del signo de Aries, pero también de Tauro. Vamos a ver, perdón. Aquí está saliendo como si ustedes van a pedir un deseo. Aquí está saliendo como si ustedes van a pedir algo y lo van a lograr. Vamos a ver qué más. Aquí está saliendo un regalo que ustedes le van a estar entregando. Está saliendo un hecho curioso con una cruz. Esto puede ser el fallecimiento de una persona. Veo el número 77 y el número 27. Veo un hecho curioso con un payaso. Veo caminos abiertos. Veo que vienen muchas bendiciones y ustedes van a tener muchas oportunidades de conseguir absolutamente todo lo que ustedes quieran en este periodo. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Marsella. Vamos a ver, perdón, estoy un poquito afónica. Libra, 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 Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sin ustedes. Por favor, debélenme el futuro para Libra. Bueno, lo primero que estoy viendo es que tienen que tener bastante cuidado con las traiciones. Su entorno definitivamente los puede estar traicionando. Eso incluye amistades, conocidos, compañeros de trabajo, hasta familiares y familiares políticos, ¿ok? Recuerden que en su casa, en su taza, perdón, salió algo que tiene que ver con personas mentirosas. O sea, que ustedes pueden estar descubriendo de una persona que esté hablando mal de ustedes o que esté diciéndole algún tipo de mentira. También está saliendo que se pueden estar alejando de una persona quizás porque le debe un dinero, ¿ok? Pero también vibra mucho todo lo que tiene que ver la infidelidad. No necesariamente de pareja, sino de amistad. Recuerden que hay infidelidades de toda clase. O sea, si usted tiene una amiga y, bueno, esa amiga sale a hablar de usted, ya para mí, o sea, eso es infidelidad porque evidentemente que no está siendo sincera con usted. Aquí está saliendo que le va a llegar a usted una noticia de una persona de su pasado. Está saliendo que puede ser que si usted se separó, esa persona puede volverlo a buscar. Y veo que también ustedes van a estar recibiendo algún tipo de noticia de dinero. Para las personas que estaban esperando un dinero que le pagaran, quizás, o sea, todo lo que tiene que ver con que quizás, o sea, le pagaran en el tiempo que usted pensaba que le pagaran, no va a ser así en algunas ocasiones. Veo caminos abiertos. Tienen que tener bastante cuidado con situaciones legales. Aquí está saliendo que pueden recibir un dinero por una herencia o por la finalización de un proceso legal. Esto lo van a conseguir mucho por magia y por todo lo que tiene que ver limpieza. Nuevos amores vienen a su vida de fuego principalmente. Y bueno, estas personas pueden llegar a su vida para darle la estabilidad que usted no tuvo. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la baraja española. Libra, 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 Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver. Bueno, en el corte de sus cartas está saliendo lo mismo. Van a venir gastos innecesarios, pero al mismo tiempo situaciones de triángulos. Ok, pueden ser situaciones de triángulos amorosos o pueden ser situaciones de falsedades. Pero también dinero que quizás usted no estaba esperando gastar, que se le van a presentar ciertos gastos. Bueno, aquí está saliendo que ustedes pueden estar peleando por el fantasma de la infidelidad. Pueden estar descubriendo que quizás su pareja pueda estar hablando con otra persona. Aquí está saliendo una noticia de un fallecimiento de alguien que ustedes se van a estar enterando. Tienen que tener bastante cuidado con discusiones por dinero, con todo lo que tiene que ver su pareja. Aquí está saliendo que vienen entradas de dinero para ustedes, pero al mismo tiempo van a tener que esperar. Muchos pueden estarse comprando un carro, pueden estarse mudando con el dinero que van a estar recibiendo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Raider. Para mis queridos Libra, vamos a ver Libra, 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 Sol, Luna y Ascendente. Bueno, en el corte de sus cartas está saliendo que tienen que tener bastante cuidado con separaciones. Recuérdense que no necesariamente tiene que ser de pareja, puede ser de amistades. Aquí está saliendo que hay cosas ocultas que ustedes van a descubrir de una amistad, de un conocido o de una pareja que los va a ayudar a separarse. Aquí está saliendo que muchos pueden estar bastante pendientes a conseguir un dinero. Bueno, aquí está saliendo que pueden estar ustedes, o sea, pendientes a conseguir un dinero para mudarse o para comprar un carro. Yo veo aquí que muchos se van a sentir traicionados, pero van a estar tomando su vida en sus manos. Veo también que ustedes pueden llegar a tener un triunfo con todo lo relacionado a un juez o a una corte. Veo también que va a llegar una nueva persona a su vida. Tienen que tener bastante cuidado con depresiones. Veo que vienen sorpresas económicas, un dinero de nuevo por una separación o por todo lo que tiene que ver una demanda o algo de papeles. Sale mucha mudanza activada y cuidado con peleas, ¿ok? Nuevos amores vienen a ustedes. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de las sombras para mis queridos Libra. Vamos a ver. Libra, 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 Sol, Luna y Ascendente. Bueno, vamos a ver en el corte de sus cartas sueños que se hacen realidad. Sueños que ustedes estaban pidiendo hace mucho tiempo y lo van a ver hechos realidad, ¿ok? Está saliendo que ustedes van a encontrar como un equilibrio luego de un sacudión que la vida le dio. Pudo haber sido un divorcio, pudo haber sido la pérdida de un familiar, pero ustedes van a renacer poco a poco como el ave fénix. Yo veo aquí que viene un dinero bastante importante para ustedes. Mucho de ese dinero lo van a estar consiguiendo a través de la magia. Yo veo aquí que ustedes van a estar sintiéndose traicionados por todo lo que tiene que ver su entorno. Aquí veo que varias personas, ustedes se van a alejar de esa persona o esa persona se va a alejar de ustedes. Veo pensamientos y deseos que se hacen realidad. Cuídense mucho de pensar demasiado porque eso le puede estar ocasionando mucho dolor de cabeza y mucho insomnio. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus. Bueno, a través de el mensaje de los ángeles. Vamos a ver para mis queridos libranos y libranas. Por favor, débelenme el mensaje de los ángeles para Libra. Paciencia, es tiempo de aprender, estudiar y compartir información. Disfruta que eres estudiante porque en el futuro resumirás tus conocimientos en acción. Arcángel Gabriel, tu misión en la vida es muy importante y está relacionada con la comunicación, las artes. Por favor, no permitas que las inseguridades te detengan. Yo te ayudaré. Rey, en este momento yoga y ejercicio son esenciales para tu bienestar, paz mental y crecimiento personal. Francesca, ¿qué deseas en este momento? Visualízalo y será realidad. La negatividad bloqueará tu progreso. Celeste, un feliz cambio de casa o un nuevo lugar de trabajo está en proceso. Este movimiento traerá energía nueva y positiva. Atenea, no corres ningún peligro por ser poderoso. Sabes cómo ser poderoso de una manera cariñosa que beneficie a los demás y a ti mismo. Ópalo, tus hijos en la tierra y en el cielo están felices y bien cuidados por Dios y los ángeles. Bueno, esos fueron los maravillosos mensajes de los ángeles. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de los daditos para mis queridos libranos y libranos. Vamos a ver el día dorado. Bueno, está saliendo el 1, lo cual es maravilloso. Le vamos a sumar 1 a todos los días hasta llegar al 22. El día más positivo va a ser el 3, le vamos a sumar el 3 al 15, que viene siendo el 18. Los números de la suerte van a ser el 29 y el 13. Los signos más compatibles van a ser Sagitario y Libra. Y los menos compatibles van a ser Aries y Virgo. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por oírme. Gracias por todas sus bendiciones y gracias por haberse quedado hasta el final de la lectura. Recuerden que si les gustó, suscríbase, dale like y comparta para que otras personas se beneficien. Les deseo lo mejor y muchas bendiciones. Bye, bye.